De lunes a lunes, en este sitio abunda el fuego Aprecien la calle, prepárense para el juego La gasolina y los gritos de cose todos los días Si quieres conservarte ten siempre cabeza fría Tu caleta no más que por aquí abundan las faldas La calle no es de nadie o al menos eso nos pintan Si encuentran una escena y nadie sabe nada El caso se cierra y el expediente se quita Cerquita de donde vivo ves la realidad De lo que aquellos llaman la planta medicinal Aquella que corrompe la mente de los jóvenes Y que ocasiona conflictos por unos cuantos soles Si compraste una Nike mejor vete despidiendo Las motos lineales sus motores encendiendo Y de otro titular te conviertes en el prota Te encuentran tirado y quedaste debiendo cuotas Otra vez el barrio reclama Justicia por aquellos que no llegaron a casa Y otra vez el barrio reclama A los malos tras una celda sin comida y sin cama Yo sé lo que me corresponde por pertenecer al gueto Y también sé que haré lo necesario para salir de estos aprietos Es muy difícil la vida cuando escoges un mal rumbo Y es cosa de suerte si sigues respirando En el colegio los alumnos también están peligrando Entran a las 7 y salen llorando Hasta los penores ya andan tatuados Y andan con su ganga manejando bicicleta No tienen corrección la yeka los ha cambiado Y ya es muy tarde cuando están 3 metros bajo tierra Tierra de nadie, tierra de muerte Tierra de fuego, tierra de demente Tierra de guerra, tierra de persecución y tierra caliente No sé por qué nada de esto me sorprende Donde hasta tu techo está en peligro Tierra de grafitis de gente que ya no está Tierra de gente con muy pocos amigos Porque una cosa es compañerismo y otra es la amistad Cantando lo que nadie se atreve a contar Querías algo movido, bienvenido a la realidad Bienvenido al gueto, nunca camines solo Y si eres Lorna, cuídate pues cholo Yo sé lo que me corresponde por pertenecer al gueto Y también sé que haré lo necesario para salir de estos aprietos Yo sé lo que me corresponde por pertenecer al gueto Y también sé que haré lo necesario para salir de estos aprietos